Hola, en este desafío pondremos a prueba nuestra imaginación y nuestra capacidad para solucionar problemas. Y lo haremos mediante la construcción de un puente o utilizando una hoja de papel. Nada de pegamento y nada de tijeras. Además de la hoja de papel necesitamos dos apoyos para sostener nuestro puente. Yo en este caso utilizaré libros. Y también necesitamos algo para poner a prueba nuestro puente. En este caso yo utilizaré algunos tornillos. Y ya tenemos todo lo necesario para comenzar a probar distintas formas para construir nuestro puente. Yo te voy a dejar algunas. Envíanos tus videos o cuéntanos acá en los comentarios cómo te fue. Y yo en el próximo video te cuento con qué figura me fue mejor y por qué. Nos vemos.